Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hablar de un tema muy pedido, muy solicitado por ustedes en sus comentarios y en mis redes sociales y vamos a empezar de una vez. ¿Qué debe significar la amistad para un cristiano? Yo solamente les puedo hablar desde dos perspectivas, desde mi experiencia y desde lo que dice la Biblia. Por ende, pues lo de la Biblia sí es algo mucho más fijo, son principios más claros, pero pues mi experiencia es mi opinión y lo que a mí me ha tocado vivir. Entonces, bueno, tómenlo así, tómenlo como un consejo y no como ninguna verdad absoluta, es decir, la parte que tiene que ver con mi experiencia. Yo creo que a veces existe como un mito de que los cristianos tenemos que ser amigos de todo el mundo o tenemos que ser todos súper amigos entre nosotros y eso no es necesariamente cierto. Proverbios 27, 17 dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre. Quiere decir que nos necesitamos los unos a los otros para poder convertirnos a mejores personas y para crecer y madurar y bueno, para un montón de cosas en la vida. Nuestro llamado es a amarnos los unos a los otros y especialmente entre nosotros los hermanos, los cristianos, los que creemos en un mismo Dios, vivimos para Él. Dicen que la Biblia dice que nos van a reconocer por el amor que tengamos entre nosotros mismos. Pero eso no creo que deba interpretarse como que tienes una obligación a que te caiga bien todo el mundo, a que te guste todo el mundo. Porque amar no necesariamente significa eso. El amor creo que tiene más que ver con saber perdonar y no guardar ofensa contra alguien, más que todo el mundo tenga que convertirse en tus mejores amigos. Entonces, el primer punto sería que tengas súper claro eso. Y en este sentido, creo que es súper importante que busques juntarte con personas que alimenten tanto tu alma como tu espíritu. No todo el mundo puede alimentar tu alma. Hay personas que lamentablemente necesitan sanidad en áreas de su vida y pueden convertirse en personas tóxicas en sus relaciones. A veces es uno el que necesita la sanidad, a veces es el otro el que necesita esa sanidad. Y al mismo tiempo puedo pensar en cómo el libro de proverbios habla de la necesidad de guardar tu corazón por sobre todas las cosas, porque de él mana vida. Y ese versículo habla de la necesidad de saber en qué elegimos invertir nuestro tiempo y en quiénes elegimos invertir nuestro tiempo. Entonces, yo creo que es súper importante que sepamos juntarnos con personas que alimenten tanto nuestra alma como nuestro espíritu. Timoteo 2.22, no, segunda de Timoteo 2.22, o sea que son puros dos, dice que, algo así voy a recordar el pasaje porque no me lo sé de memoria, pero que huyas de las pasiones juveniles y que te juntes con las personas que buscan la paz, el amor, la justicia y que con un corazón puro invocan y buscan a Dios. Eso es una exhortación a que no puedes vivir tu vida cristiana tú solo encerrado en tu cuarto o yendo a tu iglesia y saliendo. Tienes que tener comunidad y tener personas a tu alrededor que te impulsen a crecer y que te impulsen a ser mejor persona, mejor cristiano y a nutrirte espiritualmente. Y esta creo que fue la pregunta más hecha en las redes sociales. ¿Un cristiano debería o no debería tener amigos no cristianos? Pues les voy a decir lo que yo pienso desde mi experiencia y mi vida. Yo creo que para vivir una vida cristiana plena no es posible dejar de tener amigos no cristianos. Esa ha sido mi experiencia personal y la razón de esto es que yo creo que Dios nos puso en el mundo por una razón, si no estaríamos todos en el cielo adorándolo de continuo como va a ser algún día. Pero en este momento estamos en este mundo para aprender de otros, para crecer por y para otros, para entender las diferencias, para apreciarlas. Hay demasiadas cosas que nos pueden ofrecer personas que no son iguales a nosotros, que no piensan ni creen lo mismo. Y no se trata solamente de predicarles, lo cual creo que es muy importante y de compartirles y de hacer luz en medio de las vidas de otros con base a lo que creemos, sino también de entender que esas personas también tienen cosas que aportarnos. Nos pueden nutrir a nivel emocional, a nivel intelectual muchísimo. Y yo, si tú no lo estás haciendo, yo te motivaría para que tú hagas amigos que no necesariamente están en una iglesia o están en el mismo lugar que tú y piensan igual que tú. Eso a mí me ha hecho crecer muchísimo. Honestamente yo considero, tengo amistades que no comparten mi fe, que amo muchísimo, que son personas que considero prácticamente como mi familia. No sabría qué sería mi vida sin ellas y yo sé que Dios las ha también usado como un instrumento para bendecir mi vida. Así que yo te motivaría a que no te cierres y a que nunca pensando en convertirte tú a esas personas y en cambiar tú, sino más bien siendo luz y exponiendo tus principios y exponiendo lo que crees, que hagas amigos no cristianos, de quienes puedes aprender, a quienes puedes amar y puedes mostrarles al Jesús que quizá ellos no han conocido. Bueno chicos, esto va a ser todo por hoy. Mil gracias por verme. Les mando un beso gigante y espero que me sigan en todas mis redes sociales que les dejo más o menos por aquí. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao.